Hola gente hermosa de Youtube, el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante porque FIFA móvil está regalando cartas 108 de GRL hacia arriba. Espera. Antes de seguir con el vídeo quiero informarte que estaré sorteando un paseuble entre los que le dan al like, comenten y se suscriban. También recuerda que tengo una liga abierta a la cual te puedes unir, ahí se jugarán campeonatos y torneos con recompensas. Se pasará muy bien, ¿qué esperas para unirte? Siguiendo con el vídeo el día de hoy FIFA regalo 3 jugadores por el cambio de división, el cual te pueden salir varios jugadores buenísimos de buen GLR como, Alando, Cristiano, Grealish, Delight y otros más, con suerte te puede tocar un buen jugador, ¿qué jugadores te tocaron a ti? Dejando un poco eso de lado quería enseñarte esta sobre que está en la tienda el cual cuesta 50 FIFA Points y te pueden tocar unas recompensas bastante buenas, estas son las probabilidades de cada cosa. A continuación te mostraré lo que me salió a mi ayer abriendo sobres de 500 y de 50. Y esto es de hoy. La verdad es de suerte pero pueden tocarte cosas muy buenas. No siendo más te deseo toda la suerte del mundo con tus sobres para que te salgan las mejores recompensas. No olvides darle al like, suscribirte y comentar que cartas te tocaron. Besos cracks.